Hola amigos, nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Son palabras del Evangelio de hoy que está tomado de San Lucas. Dijo Jesús a la gente, nadie enciende un candil y lo tapa con una vasija o lo mete debajo de la cama. Lo pone en el candelero para que los que entran tengan luz. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Nada secreto que no llegue a saberse o hacerse público. A ver si me escucháis bien. Al que tiene, se le dará. Al que no tiene, se le quitará hasta aquello que cree tener. Cuando se bautiza a una persona, utilizamos ritos muy antiguos pero llenos de sentido. Uno de ellos, de los mafonitos, es el momento en que el padrino enciende una vela en el cirio pascual. El cirio pascual fue bendecido en la madrugada del domingo de resurrección y simboliza a Jesucristo. Y esa vela es como la luz de la fe. Por eso, cuando acuden los padres que manifiestan su deseo de bautizar a un niño, siempre les pregunto, Oye, ¿cómo mantenéis aquella vela que encendieron en vuestro bautismo? Naturalmente no saben a qué me refiero. Luego ya cuando se lo explico, sí. Les pregunto, ¿cómo luce vuestra fe? ¿Soláis rezar? ¿Celebráis la Eucaristía los domingos? ¿Os habéis casado por la iglesia? Hay símbolos religiosos en vuestra casa porque si la luz se va a poner debajo de un celemín, si la luz se va a ocultar, pues no vale la pena que la enciendan. Jesucristo es la luz que brilla en cada uno de nosotros y por el bautismo cada uno de nosotros somos esa persona que tiene que llevar a los demás el fuego. O la luz de Dios. Hay unas palabras en el Evangelio al final que quiero recalcar y quiero insistir en ellas. Esa que dice, al que tiene poco se le quitará. Al que tiene mucho se le dará mucho más. Es natural. Una persona poco aficionada, por ejemplo, al fútbol o a la música clásica, se aburre enseguida. Ahora, una persona que es muy aficionada, que practica, que escucha música con mucha frecuencia, lo disfruta a fondo. Algo así sucede con la fe. Los que tienen una fe prácticamente mortecina, una fe que no practican, llega un momento en que quizá no tienen absolutamente nada. Pero si se acostumbran a rezar, hablar con Dios, a leer la palabra de Dios, se aficionan a Dios y descubren cómo cambia su corazón y su vida. Te espero mañana en Dios Existe Ubi.